Hola a todos que tal amigos y bienvenidos a la parte número 8 de la campaña de este hermosísimo juego Uncharted 4 Me quedé estancado, no sé por dónde ir Estamos buscando un lugar misterioso y nos ha traído hasta este sitio Tenemos que ver qué misterio oculta el crucifijo que en el capítulo anterior robamos de una manera épica Así que los invito a ver el video anterior si es que son nuevos en el canal Y se toparon con este video, ahí podrán ver a Drake en su máxima expresión Y demostrándoles cómo ser los mejores ladrones de todos los tiempos Y bien, creo que aquí para superar esta parte tengo que fijarme dónde están los peldaños ¡Ja ja! ¿Y eso es todo? No exactamente, aún hay que trepar más alto para cruzar el desfiladero Espero que no haya que deslizarse por un tiempo, mi trasero está lleno de grava Sí, aún era muy pronto para cantar victoria Tenemos que seguir escalando Y aquí veo un palitro que... ¿Qué? Ah, tenemos que llegar hacia esa puerta Entonces... Bueno, aquí hay peldaños arriba Pero para llegar arriba ¡Ja ja ja! ¿Cómo les dije? Tenemos que usar estos palitroques Uno Y dos Vamos por esta parte Sí Ey, pero no se puede... Ah, sí, sí Pensé que no se podía escalar por esta parte Pero espero estar yendo por el lugar indicado, ¿eh? ¡Oh! ¡Ja ja ja! Aunque esa puerta creo que está bastante lejos ¿Podré deslizarme? ¡Hay que probarlo! ¡Sí, sí! Esto está peligrosamente Pero hay algo para engancharse ¡Ve cuerda! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! A ver, quiero ver cómo el hermano de Drake Se desliza Y salta Ey, dame una mano Oh, pero mi hermano de Drake Aún no llega Ah, no, ahí está ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡Dos! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Aquí estamos? Sí, así es Dios Mira este lugar Bienvenido al dormitorio de San Dimas Donde supuestamente descansa Henry Avery Busquemos esa tumba Ey, Nathan Mira esto Esta tiene un par de alfanjes Como con el pergamino de la cruz Pero las fechas están mal Bien Una menos y Quedan un montón más Bien Alfanges cruzados Calavera y huesos cruzados Y las fechas 1659 a 1699 Encontramos una tumba con las tres cosas Y entonces sí Bien Proponemos algunas tumbas Vamos Oh, las espadas coinciden Veamos No Las fechas están mal La fecha es correcta Pero las espadas están invertidas No es la tumba Así es Tenemos que buscar una tumba en específico Y aquí tenemos algunas pistas Tienen que tener las espadas entrelazadas La calavera Y una fecha especial Ok, a ver Aquí no veo espadas marcadas No, fecha incorrecta y espadas que no coinciden con el pergamino Sí, tengo que guiarme sobre las espadas Pero hay muchos, muchos nichos aquí Aquí hay una buena Memento Mori Recuerda que morirás Es un hecho ¿Será esta? No perdemos nada examinándola No hay calavera y huesos cruzados Linda cruz celta Pero no es la tumba que buscamos Guau A ver esta Sí, bueno, las espadas coinciden Y el año también Sam, ven aquí ¿Qué encontraste? Mira Benjamin Briefer El alias de Avery Esta calavera se ve extraña Como si no fuese parte de la piedra Bueno, lo raro es que No es el sello de Avery Sí La calavera debería estar De perfil ¿Listo para esto? ¿Qué tiempo que estoy listo? Ah, mira eso A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta debe ser la guarida oculta de Batman Y supongo que no vamos a encontrar a nadie aquí Es una cripta Una cripta Oculta tras una puerta secreta Asumo que la puerta secreta fue agregada más tarde ¿Para esconder su botín? Bien, dedos cruzados Es verdad amigos Voy a aprovechar para comentarles algunas cosas Muchos de ustedes en los comentarios me están pidiendo que quiten los subtítulos Pero no lo voy a hacer Porque cuando no tenía los subtítulos Varias personas me decían que los ponga Ya tienen los subtítulos Y tampoco ¡Guau! Están todos aquí Jesús Dimas en la izquierda El ladrón penitente Gestas a la derecha El ladrón imbécil Ah, ya El de la izquierda Es el ladrón del crucifijo A Avery sí que le gustaba a San Dimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos no británicos Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces Bastante bueno Tenemos algo para accionar El crucifijo de Jesucristo Los demás no se pueden accionar Una especie de lámpara ¡Ey, chimenea! Dame tu encendedor Eso hirió a mis sentimientos No tanto como tus pulmones Gracias, padre Duffy Vaya, mira eso La luz viene del otro lado de la pared Y como me lo estaba imaginando Llegamos a un nuevo acertijo Echa un vistazo Hay algo en la base de las estatuas Este es el segundo acertijo Con el que me estoy topando En Uncharted 4 Bien, veamos aquí Vamos a mover primero Esto Ok, son Luces Del sol No creo Creo que es del fuego Que está Provocando Estas estatuas Las puedo girar Pero no pasa nada Tal vez esta No sea la estatua Indicada para mover Ah, puedo apuntar las luces Me encanta esto Así que mejor Movamos la estatua principal Que es la de Jesucristo De hecho está en el centro Las luces ahora Ah, puedo moverla De arriba y para abajo también Y aquí vamos Esta primera luz Conecto Bien Si mis cálculos no fallan Tenemos que moverlo Y las luces Las dos Deben conectar Con los puntos Indicados Pero que es aquí Si, si Está muy fácil Pero no se conecta Un poco más Arriba Ya está Creo que completaste eso Si Y ya sé Cómo Hacer este acertijo Está muy fácil Creo que es el acertijo Más fácil De todos los Uncharted Y ahora tenemos que mover esta Y hacer Que se conecte Con dos Botones más ¿Será aquí? Parece que sí Pero como que no No es tan preciso Tal vez Aquí Si, si Aquí va a ser ¿Eh? Ja, 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 ja Que fácil Solo un poquito más Y ya está Eso se ve bien Entonces El primero que quise Mover Lo hice fatal Porque no sabía Que se podía Mover De lado también Las luces Y estuvo sencillo ¿Eh? De hecho Ya acabamos el acertijo Eso es Lo lograste Y esto es todo Sí que estuvo Bastante fácil Y se activó Una palanca Creo Muy bien Intentémoslo Ábrete César ¿Qué tesoro Quiero ganar? Linda vista Pero no hay tesoro No, pero ¿Ves aquellas cruces? Sí ¿Es eso una cueva? Justo abajo Sí Creo que Avery Intenta mostrarnos El camino Pero hay un problema Regresar a Sigi Significa volver Hacia la catedral Y de vuelta Rafe Mierda Bien No lo vamos a esperar Ok amigos Tenemos que regresarnos Y Meternos a esa cueva Esa cueva Me nos indica Tal vez en esa cueva Ya por fin Estea Nuestro tesoro El tesoro De los piratas Más coticiado De todos los tiempos 400 Millones de dólares Creo que era así La cantidad En la que está Valorada Ese tesoro De más de 300 mil años De antigüedad Genial Esperaba encontrar El tesoro No en mi experiencia Si fue genial Ok amigos Ya salimos De ese Túnel Tumba Donde acabamos De resolver Un acertijo Pero tenemos Que buscar Otro túnel más Que está Por la cruz Celta Espero no sea La cruz Celta de Seamus Ahí está el fondo Ok A ver Veamos Justo debajo De esa cruz Ahí quiere Avery que vayamos Bien Lo que Avery quiere Lo consigue Ok Si Ahí pude ver Que hay un agujero Entre la montaña ¿Cómo va todo? Hey Sally Estamos siguiendo El rastro Pero el Tesoro está más cerca De la catedral De lo que pensamos Oh cielos Entonces ¿Qué necesitan que haga? Mantén encendidos Esos motores Regresaremos pronto De acuerdo Avísenme Lo haremos Perfecto amigos Aquí atrás de Drake Está Una Cueva Pero está Bastante lejos Otra vez Todos los lugares Que tenemos que ir Está bastante lejos Y Imagino Que tendremos Que usar el Gancho Este gancho Nos está ayudando Demasiado Los oigo ¿Qué tenemos aquí? Wow Miren Muy pirata Encontré Una pistola De oro Aunque más que pistola Parece un Trabuco Y escucho Voces Debe haber por aquí Más guardianes Y quiero jugarlo Sigilo Si logro pasar Las misiones Sigilo ¡Ay concha! Sumare me asustó Este huevón Ese es el hermano De Drake Creo que estaba cagando Aquí están Toma insecto Muere con mi Arma dorada Aunque Lo que lo mató Fue El lazo Listo huevón Oh Hay más Y no Creo que pueda Matarlos con este Con esta pistola Pequeña huevón Mira para cambiar Arma larga Mejor Toma Mira tengo Un arma larga Y voy a dejar La pistola dorada ¿Eh? Ahora ¿Por dónde voy? ¿Será por aquí? Oh Aunque creo que por aquí he venido No me jodas Ah no, no, no Es otro lugar O ese mismo Por lo menos Encontré un tesoro Y no creo que pueda Enganchar Mi Gancho aquí Ahí está Mi hermano Encontré el lugar Ok ¿Y cómo subo? Aquí vamos Te impulsaré hasta allí Muy bien Ah mierda Estoy muy alto Para alcanzarte Sí Me lo imagino ¿Pero cómo subo? Tonto Sí Espera un segundo Eso hago Déjame ver Qué hay junto A esa estructura De madera Sí Pero Apresúrate No quiero esperar tanto No encuentra nada Para subirme ¿O será por este lado? ¡Oye! Creo que te olvidaste De mí ¡Ey! ¡Aquí hay algo! Aquí ¡Vamos! Cielos Esto es pesado Exactamente ¿Qué haces? ¡Te busco! Una forma de subir Eso aguantará Incluso tu peso ¡Ah! Gracias Bueno sí Ayudo Y solo tenemos que subir Está bastante Simple esto Quiero llegar rápido A la cueva Maldita sea No sé por dónde ir Aunque el juego me pide Que use el gancho Pero debo usarlo En este lado A ver ¡Ve! ¡Ah! Podría deslizarme Y bajar Pero ahora por este lado ¿Verdad? Por aquí ¡Oh! Pero está muy alto Para tirarme Y aunque caiga en el agua El impacto haría que Drake Se vaya a tomar por saco Habrá peldaños por aquí No veo ninguno A no ser que Esto sirva Para agarrarme Voy a probar Puede que muera amigos Puede que caiga Como una bolsa de basura Ah no Ahí está ¡Ey! Podemos trepar esto Voy en camino Si Yo no Me lo imaginaba Pero son Muchas piedras Aquí sí creo que Tengo que arrojarme ¡Uh! ¿Y ahora? Me lanzo Puedo caer al agua No, no, no Fue una buena idea Voy a morir ¡Drake! Me fui a cagar Weón Ok Si debo arrojarme Pero Cuando me deslice Tengo que ser más rápido ¡No! ¡Oh weón! Para el otro lado Era ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es ¿Dónde estarías sin mí? Probablemente en casa Bebiendo chocolate ¿Qué tienes? ¿Cinco años? Dime que no querrías Un poco de chocolate caliente Ahora Bien, es decir Sí Exacto Vaya por Dios amigos La Play 4 No me quería grabar Una parte del juego Pero luego de que Superé La parte de donde Me deslizo Y tengo que agarrarme Del gancho Pues solo seguía esto ¿Ok? Aquí vamos Y tenemos que seguir usando Estos peldaños Que están Que están congeladísimos Y me sorprenden Y me sorprende Que me vean los guardias Bueno, aunque aquí El juego dice que son mercenarios Voy a usar mi gancho Sí, para ir por la zona baja Y de esta forma Me delataría Yo todo el trabajo sucio Y ahora sí Vean esta técnica Es la técnica Del hombre araña Porque yo soy Spider-Man Vean esto Vamos Super patadas Voladoras Uy, no llegaron Llegué tarde Pero no importa Vamos bajando a tres Y creo que solamente Faltan tres más ¿Esta es la cueva? Sí, creo que esta es la cueva Donde tenemos que entrar Ah, no, no, no No es Es una cueva más pequeña Si era para escondernos Oh, eso quiere decir Que tal vez Vengan Muchísimos más guardias ¡Ey! Una escopeta Genial Ahora sí Los haré ¡Añicos! ¿En dónde están ahora? Creo que están encima de mí Ahí hay uno Usaré el gancho otra vez Y los mato con la técnica Del hombre araña No, creo que no Mejor lo voy a jalar ¡Oye, tonto! Piensa rápido Son unos estúpidos Unos bultos ¡Eh, eh! ¡Me vio! Hay dos más ¡Oh! Vieron el cuerpo No, no Solo murió de hambre Yo no hice nada Bien, aquí tengo uno ¡Oh, me vieron, carajo! Pero creo que Vieron a mi hermano No me vieron a mí, huevón ¡Suéltame, tonto! ¡Oh, me está agarrando! ¡Que tengo poquísima vida! ¡No quiero morir tan pronto! ¿Y ahora dónde voy? Escóndete en la cajita Y encima me estoy escondiendo Donde está La caja de dinamita, huevón ¡Muévete, Trey! Vas a salir volando Como una bolsa de basura ¡Toma esto! ¡Tobras mi nueva arma! Aunque debería escoger El otro, creo Porque con escopeta No voy a poder matar A enemigos a larga distancia Pero felizmente Mi amigo O mi hermano Es de mucha ayuda Y es inmortal Que es lo bueno Me quedan 12 balas Y solo Un insecto más Para derrotar Esos fueron todos, creo ya Bien, está despejado Espero que no quede Ningún idiota Sí Yo espero lo mismo Pero ahora ¿En dónde está la Pinche Cueva? Usaré mi gancho Para llegar Y aquí está Oh, pero está cerrada Y está llena de escombros Usaré mi super dinamita Explota Ahora ¡Wow! Fue una explosión Genial Pero no hizo nada ¡Bah! Cuidado Tal vez quedó inestable Luego de la explosión Mercenarios Pensé que Rafe Sería más sensato Oye Sam Ayúdame con esto Pero ¿Qué sucede Si es lo único Que sostiene el túnel? Entonces me disculparé Muy bien Solo teníamos Que saltar Y no hacer explotar Nada Y salimos Por fin ¿Qué? ¿Pero solamente Tenemos que salir? Yo pensé que en el túnel Íbamos a encontrar Algo fenomenal Ah, no Creo que aún no acaba esto Hoy tengo que saltar En el momento indicado Porque Tengo que agarrarme De los peldaños Ah, más Camino por recorrer Todavía ¿Qué demonios Este mapa No tiene fin ¿O qué? Bueno, no importa Hay que apresurarnos ¿Esas cosas Te parecen resistentes? Lo suficiente Ey Ten mucho cuidado Sobre esas Guau, esto está muy alto Y las maderas No creo Que resistan tanto ¡Mierda! ¿Recuerdas lo de mucho cuidado? Tengo que saltar rápido Oye, pero La ambientación Es bastante Pirata Eso quiere decir Que estamos Bastante cerca Del tesoro O por lo menos Eso espero Bien Dejaré la luz Encendida Para ustedes Muy bien Te llamaré pronto Llegamos Fue todo un desvío Esos idiotas De Shoreline Estaban junto A esta cueva Sí, pero Creo que somos Los primeros En entrar Sí que estuvo Bastante difícil Llegar a la cueva Vamos Por aquí Muy, muy difícil De hecho Agradezco no haber Desayunado mucho Estatuas terroríficas De San Dimas Sí Escaleras talladas Sí Nathan, ya podemos decir Que estamos en una cueva Pirata Ey, aquí hay una puerta Sospechosa Ven aquí Mira esto Es pegajoso Hay una palanca aquí O algo Bueno Tira Tira de ella ¿Qué? ¿Y si es una trampa? Ya está, semana Que es Lo peor que podría pasar ¿Perder mi mano? Te daré un lindo garfio Tira de ella Lindo garfio Bien Aquí vamos ¿En serio? Hola, hola Una decoración interesante Aquellos que sean dignos Les aguarda el paraíso Aquellos que sean indignos Un destino lúgubre Bueno Bueno, supongo que Avery Era mejor pirata Que poeta Esto No es de Avery ¿Qué dices? Mira Es el pirata de Rhode Island Thomas Chu Si, pero no puede ser Es decir Sin duda es su sello Pero Chu murió atacando A la misma flota Del tesoro que Avery Si, al menos eso Nos dicen las historias Si, realmente es La marca de Chu Eso significa Que está involucrado En todo esto ¿Cómo? Es una buena pregunta Perfecto amigos Ya llegamos Al lugar indicado Aquellos que sean dignos Capítulo 9 Vamos a cortar esto hasta aquí Y creo que es un nuevo acertijo Seguramente Lo más probable Pero Espero que el video Les haya gustado No olviden Dejar sus comentarios Aquí debajo Y seguir apoyando Con su like Para más videos De Uncharted 4 Yo Por ahora me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós Creo que Avery O Thomas Chu Intentan asustarnos Qué bueno que somos Cazadores de tesoros insensibles Qué bueno